Ayer me arrastraron, se me fueron encima. Si estamos aquí en la... Aquí en el barrio de la Mercedes, pues de alguna forma si este Richard estamos este... Pues un poquito como que de alguna forma consternados. Yo llevo bailando en la calle como 33 años. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Giovanni Ríos de Sonido Terremoto Junior. Destejar a la Virgen de las Mercedes, la patrona de los reclusos. Como lo ven, toda la gente sigue asistiendo para que vean aguas con la moto. Así que voten las cámaras para que vean que aquí están los primeros sonidos que están ya echando sus mejores pasos. Está de aquel lado hay equipos de audio. ¿Qué tanto metieron de equipo de audio? Patrona de los reclusos, mi madre está que se muere. Aquí pueden venir con toda confianza. Atrás de nosotros ven el operativo. Que hay un operativo real, ¿eh? Que no haya sonideros. Vamos, no olvidamos la escuela, no olvidamos. Construir el paso de los equipos de sonido. Tómanos una foto. Es un honor para nosotros, vaidad para la Virgencita. Bueno, mi papá armaba todo, como dices, toda esta barda de aquí con equipo de audio. Nos encontramos en La Merced, mis amigos. Así es, recuerdan, es el lugar histórico donde se realizaban estos grandes bailes. Pues se siguen haciendo, pero de una manera totalmente diferente, circunvalación, mis amigos. Llegaban los camiones un día antes. Un día antes estaban aquí los camiones. Y, por supuesto, las cámaras de Richard TV. Llegamos a grabar esto hace muchos años, donde aquí se llenaba el equipo de audio. Se presentaban grandes sonidos. Veíamos toneladas y toneladas de equipo de audio. Y en esta ocasión, la presencia de Richard TV viene para decirles qué está pasando aquí en La Merced. Para que volteen de aquel lado. Y vean que, pues, aquí se sigue, se sigue llevando un poco del baile. Sonido, ¿cómo estamos, hermano? ¿Cómo estamos? ¿Extrañando los bailes de La Merced? Claro, después de tres años que nos dejaron sin bailar. Yo llevo bailando en la calle como 33 años, en Los Sonideros. Y yo muy bien. Y todo el mundo me conoce y mis amigas también. Aquí presento a mis amigas también del baile. Yo soy Susana Zabaleta. Que saluda a la banda, saluda a la banda. Mucho gusto, me llamo Rebeca y estamos aquí en los aniversarios de La Merced. Hola, soy Berenice. Pues aquí, acompañando a mis amigas. Y Elisa con la mochila y la cerveza atrás. Sí, yo hola, soy Elisa del Club Nueva Imagen del Chiles. Y venimos aquí un rato a divertirnos. La banda burra, pillando los baños. Fíjate, mi hermano. Hace años aquí se llenaba toneladas de equipo de audio. Era más sano. Ahorita está la gente muy loca. Sí, pero seguimos adelante. Gracias a Dios con salud. También arriba de Cruz Azul y la América. Pero mucho gusto por ustedes y que Dios los bendiga. Gracias, cuídense, cuídense. Ahí estamos, ¿sale? Ahí estamos, ahí estamos toda la banda. Ahí está, ahí está. El primer invitado, mi gran amigo Giovanni Vente, mi amigo Giovanni. Terremoto Junior, mi hermano. Antes que todo, pues, bienvenido a las cámaras de Richard TV. Y pues, saludos a la banda, saludos a la banda. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Giovanni Ríos de Sonido Terremoto Junior. Hoy en los 64, aniversario de los Mercados de la Merced con Richard TV. Saludos a toda la banda de parte de tu amigo Giovanni Ríos. Giovanni, ¿tú llegaste a vivir un poco de esto que se vivía con los grandes equipos de audio? Sí, fíjate que sí, todavía alcancé un poco de ese espectáculo que se presentaba aquí. Específicamente en el estacionamiento norte con mi madrina, la güera, Elvia de la Merced. Ahí es donde mi papá bajaba todo su equipo de audio, donde hacía bailar a todo el público que se presentaba ahí. Y pues, lamentablemente no se puede seguir haciendo, pero queda el recuerdo, ¿no? Queda el bonito recuerdo de esas bellas historias donde se llenaba todo el estacionamiento, todo el grandioso equipo de mi señor Padre en Paz Descanse. Muy bonitos recuerdos, la verdad, que quedaron grabados en mi mente. Fíjense mis amigos, ahorita, mi hermano, en esta ocasión, pues tú estás haciendo lo mismo que te hacía tu señor Padre. Estás dándole las mañanitas, vas a estar tocando a la Virgen de la Merced. ¿Qué se siente? Platícanos un poco, ¿qué se siente el tuyo ya tomar los micrófonos y ser parte ya de esta fiesta? Mira, pues se siente demasiado bonito porque la gente te voltea a ver, la gente está volteando a verme y se los agradezco de todo corazón, infinitamente, gracias por todo el apoyo que me están dando. Se siente sensacional porque es una cosa muy bonita festejar a la Virgen de las Mercedes, la patrona de los reclusos. Se siente muy bonito porque recuerdas al momento todo eso que pasó hace unos años atrás, ¿no? Como ahorita lo comentaba la muchacha que vino ahorita, que era bailarina de los eventos. Era algo muy impresionante que había toneladas y toneladas de equipos de audio que hacían bailar a todo el público. Y al tocar una sola canción o al hablar por un micrófono para festejar hoy en su día a la Virgen de las Mercedes, entonces se recuerda todo eso en esos instantes, se siente demasiado bonito, la verdad. Y vamos a prestar otro gran invitado, mi amigo, nuestro amigo, soy el Papi, mi hermano, vente para acá, vente para acá, saluda a la banda, vente acércate, vente para acá también, mi hermano, no te vayas, saluda a la banda, saluda a la banda. Buenas noches a todo el auditorio, a todo tu auditorio, Richard TV, pues estamos aquí hoy festejando el 64 aniversario de los mercados de la Mercedes, festejando a la Virgen de las Mercedes, sí señor, la patrona de los recursos. Hoy estamos, hoy estamos aquí precisamente en las cámaras de Richard TV. Papi, mi hermano, estamos aquí en los mercados de la Mercedes, donde se siente el sabor ya de la fiesta de las mañanitas. Gracias Richard, primero que todo, muchas gracias por acompañarnos y gracias a Dios, gracias a la Virgen que nos está haciendo el honor de tenernos aquí en este lugar. Acercando, mi hermano, a ver, vamos a tomar la foto. ¿Qué viene a gozar con nosotros? De la privada de la Mercedes, ahí con Paquito Acevedo, el sábado 25, con Paquito Acevedo, la banda de la privada. Vamos a recorrer así mis amigos, van a caminar con Richard TV por los pasillos de la Mercedes, vamos a ver qué se está haciendo, qué está pasando, cuántos equipos de hoy llegaron, van a saber todo eso y más con Richard TV, es que vamos a caminar a mi mente, mi terremoto Junior, todos los del Papi, vamos a darnos la vuelta hacia ese lado, caminemos. Yo recuerdo, y les platico mis hermanos, de este lado veíamos de un lado a... ¿Qué tal mi hermano? ¿Cómo estamos? Ahí está toda la banda, veían toda la banda. Veíamos que se colocaban sonido super dengue, estaba Vane, estaba Siboney, Candela, Cóndor... ¿Sí recuerdas más o menos cómo se veía en aquellos tiempos los tiempos? Sí, fíjate que eran unos bailes impresionantes, digo impresionantes porque todos los sonidos que venían a participar aquí a los aniversarios de aquí de los mercados de la Mercedes, pues yo creo que trataban de hacer lo mejor posible para poder presentarles lo mejor en producción, lo mejor en luz, lo mejor en equipo, pero sobre todo lo mejor en música. Ese es lo que, de alguna forma, los sonidos que estuvieron participando durante tantas y tantas décadas, seleccionando tantos y tantos números precisamente para poder hacer bailar a la gente de aquí, de la Colonia de la Merced, pero sobre todo de todos los barrios aledaños, Richard, o sea, de todo lugar, Tlaxcala, Toluca, Puebla, todas las delegaciones de aquí, de la Ciudad de México, que se daban cita aquí precisamente en los aniversarios de los mercados de la Merced, de verdad que era algo impresionante, Richard. Llegamos a la primera parada, aquí de este lado ya tienen a la Virgen ya con todos los adornos, bien arreglada, bien bonita. Mi buen Giovanni, ¿qué te parece? Platícanos un poco cómo se siente el ver y vivir nuestras tradiciones aquí en México. Venga, se puede hacer las cámaras y tome la escena de la Virgen, que se tome la escena de la Virgen. Sí, claro, pues se siente de maravilla porque es ver una vez más a la patrona de los reclusos, a la Virgen de las Mercedes, una vez más aquí en la Merced, porque como lo ven, toda la gente sigue asistiendo a festejar a la Virgen de la Merced, aunque no son los grandes equipos, no son los grandes equipos, pero el ambiente sigue siendo el mismo. Se ve, se vive y se ve de una manera hermosa cómo adorna todo el público a la Virgen de las Mercedes, la patrona de los reclusos, mi Richard. Se ve de una manera impresionante cómo la gente le pone su creatividad, cómo la gente le pone su entusiasmo, su empeño, para que la Virgen quede de maravilla. Gracias, hermano, gracias a ti. Y estamos viendo también de este lado que pues les ofrecen comida. Vamos a acercarnos para que vean, ¡ah, pues con la moto! ¡Saludos! Y vean qué es lo que hay, tostaditas de tinga, antes que todo, qué bonito arreglaron la Virgen. Muchas gracias. Ustedes, ¿qué productos venden aquí en la Merced? No, yo vino a apoyar en decorar. Vino a apoyar en temporada. ¿Y qué es lo que ahorita se querieron de comida los que vienen? Pozole, café y pan. Ahí está, ahorita nos formamos, mi terremoto y uno, mi papi. A ver si todavía alcanzamos. A ver si alcanzamos algo. Un poquito de café un poquito. Gracias. Vénganse mis amigos. Y fíjense, ahorita quieren que Richard TV vayamos hasta el fondo, a ver si hay un equipo de audio hasta allá, hasta allá. Ahorita nos vamos a informar, pero pues vamos a hacerle homenaje aquí a lo que estamos. Que se acerque la cámara para que tome más escenas de la Virgen. Qué bonito se adorna. Una fecha, mi terremoto y uno, mi papi, muy histórica para el movimiento sonidero, porque este día aquí se vuelve un día tan especial para todo el mundo sonidero, por donde se reúnen todos los sonidos. Venían y vienen todavía sonidos de toda la República Mexicana a dejar tarjetitas. Sí, fíjate que eso es cierto, Richard, porque es un lugar en donde se dan cita casi yo creo que la mayoría de los sonideros de toda la República Mexicana, precisamente para poder repartir sus tarjetas, darse a conocer. Híjole, de verdad es una fiesta muy importante. Mi Giovanni, estás ahora sí viviendo, sintiendo a las altas horas de la noche, van a ser las 12 de la noche y tú también vas a estar tocando en las manitas de la Mercedes. Sí, claro, estaremos allá con mi madrina Elvia, el famoso Gritito, ¿verdad? Estaremos allá ahorita, vamos en camino para allá, ahí estaremos tocándole las mañanitas a la Virgen de las Mercedes, como se lo merece, como todos los años se le ha hecho. La pregunta es la siguiente, ya que Richard TV acaba de llegar, acabamos de empezar este en vivo, el día de mañana, a primera hora, va a haber más bailes, ¿qué es lo que va a pasar? ¿cómo se van a organizar? ¿Quieren saber esa parte? Pues ahorita vamos a verla para que ustedes sepan qué es lo que va a pasar. Vamos a caminar al fondo en los pasillos de la Mercedes, ¿sí mis amigos? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí andamos, aquí andamos con toda la banda, que las cámaras caminen, así que volteen las cámaras para que vean que aquí están los primeros sonidos que están ya echando sus mejores pasos, se encuentra nuestro gran amigo Proyección Estrella, vamos a caminar para que ustedes vean, más al rato se va a llenar de bailarines aquí, aquí, aquí la banda. 34 aniversarios de la Mercedes, el famoso Octavo. Sí, yo creo que debemos de tener diversidad, ¿no? Y no solamente el ambiente sonidero, sino que tenemos, pues nos gustan otras cosas y hay que manifestarlas. Perfecto, mi Tavo, pues así te dejamos y dejamos y que vea un poco la cámara, el señor Proyección Estrella vetando sus buenas cumbias, cumbias, y ya bailando también de aquel lado para que vea el público que están bailando. De aquel lado están bailando. Estamos en discos Ray, así es, estamos en discos Ray. Sonido de ritmo cubano, barrio San Pancho, Jamaica. Ahí están mis amigos, un gran saludo. Y como lo observan, me gustaría que la cámara tomara esta escena de cómo se arregló a la Virgen. Mi papi, ahí tengo una pregunta fuerte. ¿Cuántas vírgenes crees que hay aquí en los mercados de la Mercedes? Porque en cada lugar vemos una virgen. Híjole, pues yo creo que no hay un número exacto, Richard. Así como que decir, hay 50, hay 60, híjole, yo creo que son bastantes virgencitas. Porque, pues muchos amigos, muchos locatarios de aquí de la Mercedes, pues todos festejan a la Virgen de las Mercedes. Y la verdad, híjole, pues como que no hay un número exacto, Richard. Hay varios pasillos y hay varios lugares. ¿Cómo está de aquel lado? ¿Hay equipos de audio? ¿Qué tanto metieron equipo de audio? Fíjate que es casi lo mismo que se está trabajando aquí con mi gran amigo Ray, Discos El Ray. Nada más con uno o dos bafles pequeños, que le llaman monitores. Les vamos a decir, Richard TV está metido en todo esto, del movimiento sonidero. En ocasiones se preparan semanas antes, trayendo equipo de audio, pues para evitar que a lo mejor se detecte. Y a lo mejor el mismo día lo sacan y ponen los bafles en las azoteas, las trompetas. Entonces, platícanos, ¿crees que actualmente ahorita ya hay algunos equipos de audio metidos? Híjole, que fíjate qué buena pregunta, Richard. Esa es la pregunta más importante que ahorita, creo yo, sí esperaba. Porque sí, la mayoría de equipos o la mayoría de sonidos que ahorita ya están instalados, ahorita ya en la gran fiesta de la Virgen de las Mercedes. Fíjate que sí es algo muy, muy, muy interesante, porque la mayoría de equipos de sonido, ¿qué crees que todos sus bafles, sus tornamesas, sus reproductores de discos, su propia mezcladora, sí los tuvimos que guardar, este Richard? Richard, precisamente por los puntos estratégicos que hay de revisión, sí tuvimos que guardar el equipo para que se metiera camuflajeado, este Richard. Lo metían en cajas de huevo, en cajas de plátano, ¿dónde metían el equipo de audio? Sí, fíjate que sí, hay compañeros, de hecho ahorita hay compañeros que, ahorita precisamente vamos a estar con mi comadre La Güera, precisamente, mi compadre Sonido Duende, él metió su equipo, precisamente como tú lo comentas, ahora sí que en cajas de fruta, en cajas de fruta envueltas, y como si fuera, pues fruta como tal, pero pues sí, ahora sí que se tuvo que, se tuvo que guardar el equipo nosotros, lo tuvimos que guardar en bolsas negras, este Richard. Atrás de nosotros ven el operativo, que hay un operativo real, hay un operativo real, mis amigos. En esta avenida, en esta avenida principal, yo recuerdo muy bien, en donde se presentaba el señor Arnulfo Aguilar, de Sonido Cóndor, híjole, de verdad, pues, yo creo que era una T, pero de un mundo de gente, no sé, a lo mejor la banda lo recuerda, que aquí precisamente, era donde Arnulfo Aguilar presentaba, pues todo lo mejor de su equipo de audio, este Richard. Era, era un lugar muy, muy, este, muy bonito, porque de verdad era, era bastante gente que, que llegaba aquí a esos lugares, aquí en esta forma de T, precisamente Arnulfo Aguilar. A ver, dime hermano, dime, 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 dime. Buenas noches, soy Aldrupi, de la Colonia Doctores y Obreras, aquí pueden venir con toda confianza, su ambiente y baile, con toda confianza, a la hora que gusten y manden, todo tranquilo, eh. ¿Ya cuántas llevas? ¿Ya cuántas llevas? Pura aguita de limón, ¿verdad? Eh, unas cubitas, unas cervecitas, pero con toda confianza, ambiente familiar, todo tranquilo y... Perfecto. ¿Bien tú, mi cupi? Ahí está, ahí está, bien tú, hermano, buenas noches, buenas noches, ahí está. Mi hermano, vente para acá, acércate para acá, te vemos aquí en la quebra. ¿Qué tal, hermano? ¿De dónde vienes, mi hermano? Igual, somos de aquí, Obrera Doctores, este, venimos a deleitarnos de la buena música, de nuestra cultura, que es, este, el ambiente sonidero, ¿no? Este es lo que nos identifica, este, a nivel mundial, ¿no? Tómanos una foto, Laura, o Barrio. Pues aquí nos vamos a tomar la foto, aquí con el Grumpy, el famosísimo Grumpy, véanlo ahí. De los Obrera y Doctores. De los Obrera y Doctores, ahí está. Acércate, acércate. ¿Qué tal, Richard? Buenas noches. Igualmente, hermano, ahí sigue toda la banda. ¿Dale está, hermano? ¿Cómo estamos? Saludos de mi canal, ¿qué? Saludos al canal de Richard TV, de aquí desde La Meche, aquí invitándoles para el día de mañana, a la participación de varios sonidos aquí, que, claro, que ya no se hacen como antes los eventos, pero todavía seguimos festejando, así que son invitados para el día de mañana. Que estén bien. Salve, hermano, cuédate, cuédate. Va, mi hermano. Cuédate, cuédate. Y seguimos, seguimos caminando, mis amigos. Otra virgen aquí, que también están celebrando. ¿Qué tal, que buenas noches? Buenas noches. Gracias, ahí está, ahí está. Ahí está toda la banda, ahí está. ¿Hermano, mi hermano, ya listo para celebrar las mañetas de La Meche? Claro que sí, ya el Rayo Club de Baile de Salsa Racing para todos ustedes, amigos. ¿Cuántos vienen, mi hermano? ¿Cuántos vienen? Pues ahorita nada más venimos como unos 10, pero la verdad somos como 50. Fíjense, mis hermanos, porque tengo muchas cámaras, porque todos ustedes en la mano, la banda Richard TV, ahí está toda la banda. Como vientos, mi hermano, pues de verdad, qué bueno que se siguen celebrando y pues nosotros seguimos festejando a la Virgen de la Merced. No, sí, la verdad es un honor para nosotros, bailar para la Virgencita, la madre de los reclusos, hoy en su día. Mañana también con mucho gusto vamos a estar en este lugar acompañando a la Virgen en su día con mucho orgullo y dedicación. Ahí está, hermano, pues gracias, gracias a todos ustedes, ahí están, saludos a toda la banda. ¡A la Virgen! ¡Oh, vientos! Sí, ahorita como lo observan, que las cámaras tomen, que de qué lado están los oficiales, están los operativos, siguen los operativos, a pesar de que ya casi es medianoche, siguen los operativos, pues para evitar de que lleguen equipos de audio y ese rato veíamos a la entrada que había un chico con su cabina y luego, luego lo rodearon los policías, y me dijo, ¿sabes qué? ¿Dónde vas? Y no los dejaban. ¿Mi terremoto? ¿Dónde andabas, mi terremoto, Junior? ¡Ay, me tocó tocar de nuevo ahí! Y, este, dándole la música al público, ahí está, ya veníamos corriendo detrás de ustedes. ¡Hijo, mano! Nos hicieron correr desde el evento, estaba yo tocando, y sigo agarrando aire por la, por la corretiza. ¡Ay! ¡Córrele, córrele, que te agarran! Sí, estaba yo tocando y me dice, no, pásale los micrófonos a Proyección Estrella, porque tenías que ir con Richard TV, y le paso, y en fuga nos venimos con el famosísimo Grañitas, el cuñado, ¡Sí! ¡Perfecto, perfecto, mi buen terremotido! Te dejamos que respires, que agarres aéreos, inústate, nos desmayas aquí, y Chabrín no trae el alcohol ahorita para, para revivirlo, para revivirlo. ¡Quint de emergencias! ¡Quint de emergencias! Y fíjense, mis amigos, vean nada más, les voy a enseñar la primera, préstame esta parte, caminemos así, caminemos. Eso es lo único que pueden traer visible los sonideros, su herramienta de trabajo, y el arma, la pistola, el micrófono, los discos y el micrófono, parte esencial, mi terremoto. Efectivamente, estos son nuestros, nuestros, este, materiales de trabajo de todo sonidero, los discos, ya sea discos, o como muchas generaciones, de sonidos, ahora, ya están trabajando con laptop, a observar a la Virgen, y ahorita continuamos con la plática. Fíjense, mis amigos, se sigue, se sigue festejando. Buenas noches, Eugenio Rosas, hermano, ustedes son aquí, personas que se dedican a vender, para todo el público, ¿qué es lo que ustedes hacen? Bueno, yo vendo, cadenas, en la serie inoxidable, esclavas, pulcheras, todo eso. ¿Ustedes también, dijeron de comer aquí, o todavía hasta mañana? Mañana. ¿Qué es lo que van a dar de comer? Este, pollo, pollo con mole y arroz. ¿Y aproximadamente, cuántas personas llegan a venir, y esperan ustedes? Pues, no sabemos qué, tanto de gente, porque por COVID, no nos permiten por el momento, pero, la gente que llegue a venir, bienvenida. ¿No tienes sueño, verdad? No. ¿No tienes sueño, Dani? No. Este día ni mañana, cuatro días consecutivos, cuatro días consecutivos, sin dormir. Es de gusto. Ya se tomó dos cosas. Ya se tomó dos cosas. Y la escuela, pues, estamos en línea. La olvidamos, la olvidamos, la escuela, la olvidamos. Por este día. Mañana tampoco, ya, ya empezamos. Ahí estamos, gracias, gracias. Y así seguimos, mis amigos, para que observe la cámara. Y es así, mis amigos, pues así es como Richard TV, se viene a hacer este gran reportaje, para todos ustedes, y que, disfruten, de todo lo que está pasando, y lo que se vive mi papi. Siguen los operativos, siguen los operativos, fíjate nada más, cuántas patrullas están aquí, pues nada más para vigilar, que no haya sonideros. Sí, fíjate que como estamos viendo, Richard, hay bastantes, bastantes unidades, hay bastantes unidades, pues que están aquí en fila, precisamente, para, para tratar de, de, de hacer, pues yo creo que un, una, una, una barda, una, una malla, no, para poder este, pues híjole, que te puedo decir, obstruir, no, obstruir el paso de los, de los equipos de sonido, pero pues, híjole, es, es un poco triste este Richard, es triste. Que nos acompañen las cámaras, Richard TV, a medianoche. Caminando, caminando, caminando. Sí, estamos aquí en la, aquí en el barrio de la Mercedes, y pues de alguna forma, si este Richard, estamos este, pues un poquito como que, de alguna forma, concernados, y pues, El requisito que les pedimos es, es este, que, que compartan, compartan esta transmisión, porque, híjole, de verdad, estamos, acabamos de cruzar la barda, la barda, de todos los oficiales, de toda la seguridad, anti-sonidera, dice Chabeli, jajajaja, pues sí, desafortunadamente, así es Richard. Fíjate mi terremoto, Junior, cuántas oficiales, estaban ahí, hicieron una barda, y siguen, y siguen estando. Sí, siguen, siguen, este, obstruyendo el paso, para que el sonidero, no haga, como dices tú, de las suyas, ¿no? Fíjate, hasta el policía, te conoces, ¿no? Así es, miren mis amigos, aquí tenemos otra parada más, vamos a hacer, otra virgen. La adornaron, qué hermoso, la adornaron mis amigos, así es como se está viviendo, en los mercados de la merced, esta gran tradición, para todo el público, que ama, que ama, y está siempre, pues festejando nuestras tradiciones, esto es lo que se vive. Yo veo un barrio, un barrio contento Richard, así es, yo veo un barrio contento, de serrechar. A pesar de ver tanto operativo, mis amigos, pues estamos observando que, pues se sigue festejando las fiestas, se sigue festejando a la virgen, vean aquí de este lado están, vean para qué hace la cámara, que voltee la cámara, ahí está, saluden la cámara, ahí está, acá la cámara, acá mira, ahí estamos, ahí estamos, ahí está toda la gente festejando, hermanos, saludos, saludos, que andamos, ya trajimos al tres cuartos, al tres cuartos, dice, al tres cuartos, así es, mis amigos, pues así es como Richard TV llega, llega a hacer un gran reportaje, mis amigos, para todos ustedes, y esto es lo que se vive, esto es lo que se tiene, mis amigos, en la presencia de Richard, estamos en vivo para todas las plataformas, Soy Eosnet, el Rimo Tropicales Radio, y por supuesto, en esta ocasión, acompañados de Terremoto Junior, aquí me gustaría hacer una pequeña, remembranza, mis amigos, mi terremoto, aquí tu señor padre, colocaba una barda inmensa, de equipo de audio, cuando sonaba hasta el corazón, se casi se desalía, realmente es impresionante, recordar esos grandes momentos, mi terremoto, sí, claro, cuando mi papá, este, armaba, todo, como dices, toda esta barda de aquí, con equipo de audio, con su iluminación, con sus estructuras, que abarcaban, todo el estacionamiento, para hacer bailar a la gente, estaban platicando, hace unos días, con mi madrina, la güera, de, recordando esos ayeres, cuando este, mi madrina Elvia, tenía que levantar sus puestos, tenía que levantar sus puestos, dos metros, para que la gente, estuviera abajo de los puestos, de que, el lleno total que había, en este estacionamiento norte. Vamos, güera, antes que todo, pues bienvenida a las camas, de Richard TV, saludos al público. Hola, muy buenas noches, pues, Elvia La Güera, la comadre de los sonidos, en México, y madrina, de hoy, el comité sonidero, grupero guadalupano, pues les da las bienvenidas, ya llegaron tarde, porque se tardaron, se las voy a hacer de a pedo. Pues fíjate que ahorita, estábamos viendo, y te estoy viendo en esto, vemos tanto policía, que de verdad, Ayer me arrastraron, ayer me arrastraron, se me fueron encima, me golpearon, me jalonearon, y mira, todo lo que conlleva, hacer un evento, aquí en la Mercedes, eres más maltratado, que la delincuencia. ¿Qué te decían los oficiales? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Que no, que no se puede llevar a cabo, un evento, que estoy, de hecho me van a detener, que por faltas a la moral, que por falta, les dije, bueno, pero pues es que no estoy faltando, me querían poner los camiones, en frente de la virgen, y yo les dije, que por qué no, que me permitieran, que yo me aventaba una semana, y es que es así, literalmente, ahorita que tengan oportunidad, van a ver, qué obra de arte hago, con mis compañeros, si se dan cuenta, pues mis ojos, ya también, ya están todos, llevamos cuatro días, sin dormir, pero el ver a mi reina, de verdad que es una bendición. Mi güera, nos permites acompañarnos, para que todo el público, de Richard TV, vean, que pasen las cámaras primero, que las cámaras pasen primero, volteen para allá, que observen las cámaras, ándale, que las cámaras caminen primero, que las cámaras sean las primeras, en tomar las escenas, a donde se va a realizar, otra gran fiesta aquí, con la güera de la Merced, y vean, ya están las personas comiendo, se les dio de comer, y pues ya está el adorno, de la Virgen, y aquí es como, pues se acerca, y llega Richard TV, nada más, para que observen, ¿cuánto tiempo se tardaron, mi terremoto, en hacer todo esto? Bueno, pues, esa pregunta, creo que, la debería de contestar, mi madrina, pero ahorita está, en friega, con todos los preparativos, para el día de mañana, todo el baile, aquí aproximadamente, se tardó, una semana y media, mira, madrina, no, que fue con el codo, no, que pasó, madrina, este, si se tardó, una semana y media, en hacer todo, este, esta obra de arte, de la Virgen de las Mercedes, esta obra de arte, se ve hermoso, no, pues nos tardamos, empezamos, 18, 19, 20, ¿a cómo estamos? 23, 4 o 5 días, que son los que llevamos sin dormir, sin, este, sin descansar, pero aquí, pero también, ellos también merecen su, su, este, no, pues sí, pues mira, papi, aquí nos hizo el favor de mandarnos una, ¿cuántos sonidos van a estar acompañándote en esta ocasión? Pues mira, ahorita sí, como, como que nos acompañen, pues ahorita están aventando unos cabinazos, este, yo creo que ahorita ya vamos a hacer, todo lo que tengamos que hacer ahora, porque, la verdad, con todo el respeto, este, las autoridades se portan muy perras, ya, el hacer un evento aquí en la Mercedes, hacer peor que si fuéramos delincuentes, somos tratados, hace un momento vinieron los jefes, pero, este, pues yo me sigo aferrando, ¿no? Yo me sigo aferrando, porque, pues yo no soy sonidera, pero nací con, con este, con el amor a la música, pues yo creo que esta no va a ser al contrario, muchas gracias a todos los que ven a Richard TV, muchas gracias a todos, de verdad, que Dios me los bendiga, muchas gracias a Giovanni, muchas gracias al papi, a este, Sonia Stellaris, a Vanes, que vinieron, y pues aquí se reúnen, es algo bien bonito, fíjate que es algo bien bonito, bien chingón, porque, hace un rato yo veía a Ana María Eves, este, a todos los que se dieron cita aquí, ¿no? y es algo bien bonito, compartir el pan y la sal, gracias, gracias, pues así mis amigos, muchas gracias, gracias a ti, gracias a ti, y así es como Richard TV, mis amigos, pues se encuentra, aquí en, los mercados de la Merced, pues ya lo saben, si ustedes quieren ver, todo lo que va a pasar, recuerden, suscribirse al canal de Richard TV, compartan los videos, suscribanse al canal de Richard TV, hasta la próxima, así es mis amigos, nos vamos, Richard TV directamente, desde los mercados de la Merced, vámonos público,